excelente lugar recomendable 114 dólares y nos llevamos la vida pero miren todo todo lo que compramos una banda de cosas eso para el mar con compran unas raquetas también que están está tan ponele 4 dólares pero como está púrpura violeta es la mitad estamos en el pulguero como se dice de día y en donde estamos la última lavarropa quiere tomar agua no quiere tomar agua ahora le traigo bueno llegamos al lugar donde vamos a devolver el auto la verdad que espectacular esa nave la usamos bastante nos sirvió un montón para ir y venir los primeros días bueno fuimos al everglade con ella así que la aprovechamos bastante bueno volviendo a buscarla la tapabocas acá acostumbrado la mayoría de los lugares están todos sin tapabocas y algún que otro te lo pide en este caso avis me pidió tapabocas para entrar así que a buscarlo que todo bien la entrega del auto mientras que unos cuantos cupones acá todavía es la ciudad de los cupones algunos tienen descuento en alguna atracción y vamos a sumearlo tranquilos bueno nos despedimos vamos a ver si conseguimos para lavar la ropa y seguir andando en este bicho hermoso vamos a cargar el gas ahora que tenemos menos de medio tanque un cuarto vamos a comprar jabón para la ropa porque sale más barato afuera que acá y estamos acá en donde estamos lauti mira lo que es es el mundo de lavar ropa para la útil encanta es muy grande la auto y esto es muy grande qué bueno muy bien bueno vamos a lavar la ropa de esta semanita los router y tóxos muy bien vamos a ver cómo hace la útil y cómo lo saco de acá bueno mamá rutera pidió rescate porque el chiquitín fanático del lavar ropa no quiere salir la lavandería así que vamos a ver cómo nos va rescatándolo de todos esos lavar ropas andando que debe estar como disney él pero bueno acá rescatamos chiquitín que no quería salir gordi qué onda no quería salir y había 50 lavar ropa si no quería salir de lavar ropa no pero hay que ir a comer ahora así que bueno nos vamos a comer vamos a comer la papa igual encontramos a una iguana que revivió revivió de la lluvia hace más calorcito y está caminando a ver vamos a ver si nos acercamos si no se va mucho a ver si la pueden ver ahí está hermosa miren cómo se mueve tan rápido qué colores que tiene se mezcla con el pasto lo único pero esto es todo university que sigue sigue y sigue hasta lo último y la gente va a una puesta al sol que hasta hay cocodrilos también este y se sientan con las banquetas se sientan con todo así hay otro parque que se va por las 75 en compano este también es un parque que tiene para gimnasia para bicicleta para la gente que encontramos en el motor y acá estamos comiendo que nos va a llevar un lugar que hay compra venta de usados y oportunidades para los que nos gusta ahorrar así que bueno vamos a ver qué encontrar también me fijen en ofera una página de acá por las bicicletas la etiqueta es la mitad 50 por ciento hay que buscar eso y acá está pues un mundo espectacular mirá el globo polo los globos ahí están las bicis a la venta que no conseguimos bicis porque hay una sola y no está tan buena pero bueno acá está todo vamos a internarnos acá a conseguir cositas para los chicos acá estamos en la parte electrónica hornito eléctrico 12 dólares por ejemplo lámparas despertadores equipos de música vamos a buscar un parlantito de bluetooth cafetera vamos a ver el teléfono a cuatro dólares el teléfono vamos a chumir un poquito acá tenemos una tele de 32 34 debe ser de 34 dólares a ver nachito como te quedamos a la uti quedó muy bien bueno estamos llevando de todo me conocí unos roles a gabi acá espero que tenga no le saques eso no porque estaban como salidos bueno acá tenemos la vista agarrando de todo dale dale espectacular hay que estirarlo un medio chico ahora buscamos uno más grande eso para el mar para hacer surf vas a hacer con las olas ahí bueno acá estamos comprando unas raquetas también que están está tan ponerle 4 dólares pero como está púrpura violeta es la mitad para jugar al tenis mira para la paleta para nacho papá y para mamá vamos a ver si la con la llevamos el tenis claro que la compra una nueva sale muchísimo más y éste le damos un poquito de uso así que creo que está bueno acá seguimos por acá es un mundo agarramos muchas cosas la uti está acá en una bicicleta fija y ahora bueno es un mundo una raqueta acá hay cosas de navidad y qué bueno ya tenemos todo este changuito grandote vamos a ver qué hacemos pero sí si te pones a pensar nos ahorramos muchísima plata los cascos las raquetas la tablita del auto y cosas de cambio vamos a ver estas sillas como están decoración de la casa bueno de todo muchas gracias en total 114 dólares compramos de todo litera literal de todo hasta rolos en un robo aquí de 100 a 3 dólares así que tenemos de todo 3 dólares 3 dólares 600 pesos menos que 500 mangos pero encontré mi talla y si nada de dentro si pones de esa guitarra a ver la linda le gusta la guitarra este es pachito bueno acá estamos con la familia esperando a mirta que nos venga a buscar pero miren todo todo lo que compramos una banda de cosas acá nos vienen muy bien para la casa rodante y para disfrutar hay cosas para juguetes cosas de playa deporte un montón de cositas que no tenemos nada porque vinimos con la pilcha nomás así que excelente lugar recomendable 114 dólares y nos llevamos la vida ideal es venir a la mañana porque venimos al mediodía y estaba ya todo como muy revuelto y faltaban cosas si venimos a la mañana seguro encontramos oportunidades ahí vino Mirta vamos estamos en el burger con los chicos él con su guitarrita Nacho con sus videitos Mirta tiene miles de cupones de descuento así que vamos a sacarle provecho también al almuerzo que pasaron todos los cupones en serio vamos Mirta bueno vamos a servirnos esto a ver vamos a elegir la más uh me encanta esta la doctor pepper esta me encanta es de remedio es de remedio está buenísima vamos a llenarlo y esto mirá la fanta de de frutilla ahí estamos acá estamos en el pulguero que es esto del pulguero el pulguero que le gusta a Patricia este le gusta a Patricia que buena rampa Lauti ropa 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 increíble esto en Miami no sabía que existía mirá las florcitas increíble ferias mucho latino así que de todo y bambú bambú donde si ah mirá que grande Nacho como lo comen los oso panda como en Minecraft Sancurra en internet México en Portugal Estos no son Bienes en México México ahora tenemos toda la verdura frutas mamá y nietas se fueron para allá el ojo del camino No sabía que esto estaba en Estados Unidos, Miami Siempre una traición me va a matar Para mi darle su intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada y después me la vuelvo ¿Cuánto? 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 Muy bien Es muy grande Gracias Nora por las dos mil curitas que nos regalaste Vamos por las mil Todos los días una curita porque se lastima en el mismo lugar la curita ¿Qué pasó, Lauti? Ah, sí, mira ¿Qué pasó? Es que estábamos jugando al fútbol A ver Ah, mira Ahí está la curita, ¿ves? Estábamos jugando al fútbol Y Lauti se tropezó y se cayó en el piso cemento Raspa ese Uy Pobrecito Bueno, ahora se va a curar Ya se curó Ya está ¿Sí? Todo porque estaba jugando y... Ya te curó Ay, muy bien Y el otro mientras Concilio ya se estresó, obviamente Y el otro mientras está jugando a su jueguito A ver, amigo Está jugando a su Mario ¿Cuánta batería tiene? Jódete 10% Uy Te queda poco Miren lo que conseguimos ayer Por solo 3 dólares Hacemos feliz a la mamá rutera Ahí viene mamá Dale mamá Ahí viene, ahí viene Miren esto Ah, pero qué bien que está esta chica en Miami A nosotros nos falta la bici Pero bueno Estamos buscando, buscando, buscando A ver si conseguimos alguna usada Linda Y si no Va a ser nuevita Quiere tomar agua, ¿no? Quiere tomar agua Ahora le traigo Ahora le traigo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí va la parrilla Ese Lauti, tirate Hacemos, mirá Le mostramos a mamá Dale 1, 2, 3 y... ¡Cuatro! 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 ¡Uh! ¡Uh! Mirá, mirá Se quiere meter el tapé Se quiere meter Se quiere meter Se mete, se mete Se mete Se va mi perna al agua Bueno, acá estamos con el asador A ver cómo está eso Y Ciro al pie del cañón Ciro le tiene bronca al aparatito Que se mueve ¿Qué es eso, Ciro? ¡Uh! ¿Qué es eso? Escuchá ¿Qué pasa, chiquitín? Ya no queda manada A ver, ¿no quedó manada? No, ya sacó todo Ah, espectacular Ya está todo Mirá lo que está este barnito Dos minutos Se hizo todo ya Vamos a comer Un espectáculo esto ¿Qué querés más, Dauti? ¿Más? En Chicago En el que estaba ahí ¿Verdad? 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Acá nos regalaron unos caramelitos Porque el domingo que viene es San Valentín Y no van a estar Y se acostumbra a regalar dulces A ver, Nacho ¿Cómo está eso? ¿Está rico? Esquisitísimo Esquisitísimo A mamá a Ruti que le encanta A ver, a ver Pilo Agarra A ver, uno Ah, ahí está ¿Qué se dice? ¡Uh! Agarra ¿Qué se dice, Dauti? ¿Qué se dice? Gracias ¿Y en inglés cómo es? Thank you Thank you Muy bien ¿Estás bien, Nacho? ¿Estás bien, Nacho? Estamos yendo acá a buscar la bici de Nacho Vamos a ver cómo sale, eh Vamos a ver qué tal está Vamos a ver qué tal está Acá estamos con Fer Después de un asadito Hicimos la oferta ahí en Facebook Así que vamos a ver cómo sale Vamos a buscar acá la bici de Nacho En la casita Acá encontramos otra bici A ver Hay que ponerle la cadena Ahí le enganchamos la cadena Y ahora le pregunto a ver cuánto sale Che, pero hay de todo, mirá Sillita de exterior Desinflada o pinchada, eh Muy bueno Agarrate la bici, dale Agarrá la bici Sácale el piecito Y vamos Mirá qué linda bici Pero yo no voy a ir así bicicleta No, no Vamos a la camioneta de Fer Hasta la camioneta de Fer Hasta la camioneta de Fer Y... Piensan quedarse dos años Dando vuelta todo acá dentro Los hermanos que se quieren Se saludan Se extrañaron ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comer y... ¡Vamos a mi malito! 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 Acá hay un banco, Bank of America Y la señora desde el vehículo Saca dinero ¡Es nomás! Bueno, Gabi se va Al Ross Después del parque vinimos ahí Nos quedó por visitarlo Porque el Ross tiene ropa Incluso de marca De... De temporadas anteriores Y tiene un multimarca muy bueno De indumentaria Así que... Bueno y acá paramos Hay una gel Y está el típico lavadero de autos Con las... Con las cositas Con la espuma Me voy a tirar La vagabunda no entra ahí Está buenísimo Pagás ahí adelante Te quedás vos arriba del auto Y te pasan todas las cosas Una masa Tenemos Nachito Ecológico Juntando Basura De acá del estacionamiento Porque no se porque Tiene tanta basura en todos los países No se, si acá es bastante limpio Pero esta vez encontramos Mirá todo lo que junto Sigue juntando Me encanta esa actitud que... Que tiene porque es solo, viste Estaba jugando y viendo videos Y vio que había basura y... Y solo le engancho Le mandamos con una bolsa Un genio Acabo de terminar El videito editado Acá en el estacionamiento De El Ross Estamos en el pulguero Como se dice Venimos de día A comprar las cosas Si, vamos a ver si conseguimos El enganche para las bicis Y a ver si alguno arregla bici acá Y alguna cosita Pero bueno, acá como verán Es tipo feria Vienen los autos En cuadraditos Que están marcados en el piso Y traen todas las cosas Usadas O ventas usadas Si, la feria Esta es la parte abierta Y esta la parte cerrada Ahora saben Que es como un shopping viejito Tipo un shopping viejo Pero bueno, hay un poquito De todo DVD de adultos XXX Es un estacionamiento Nacho, claro Con todas las cosas Mirá, otro DVD de adultos Vamos a chumir un poquito Tienen tantas cosas en el suelo Claro, no te gusta que tengan cosas en el suelo Ayer estuviste juntando justo Basura Y acá es un lugar bastante sucio Bueno, para que me muestren El lado B De Miami Que existe esto Que es tipo feria Como estamos acostumbrados Quizás más en Latinoamérica Tiene su organización Pero bueno Tiene su cosa linda también Sus precios también, obviamente Así que bueno Vamos a seguir paseando Bueno, esta es la parte de atrás Que es para autos Se hacen polarizados de autos Arreglos de llaves Mecánicos Acá donde podemos encontrar Quizás lo de Lo del trailer Mirá, yo en la Motorhome Nacho Mirá esta nave Tiene un remolque Tiene un remolque Como que con suspensión ahí arriba Lleva una moto Ah, la moto Mirá, la moto rosa de esa lleva Que recién llegó la señora Miren este Este auto Una rueda atrás Jejeje Bueno, terminamos acá el ciclo De la parte de autos Si no Lavadero Acá hay gomería Pero no hay nada que haga Que haga un trailer O que haga cosas especiales Para remolcar Así que Vamos a tener que comprar algo prearmado Y verás que Como zafamos Allá está La vagabunda gigante Bueno No tuvimos suerte Nacho No encontramos Ay Facundo Esperá, esperá, esperá Quedó la El escaloncito de la entrada Quedó afuera Imposible Si se cierra el toque No, si se ve desde acá Pará, pará que lo vemos No, pará ahora Fá Ok Si, si Mira la bici para tu hermano Si 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 La campanita Pero Si No hay Si 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 Gracias por ver el video.